Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motor Sport Manager En nuestra quinta carrera en Bélgica y tenemos serios problemas económicos Porque si estamos viendo nos vamos a gastar cerca de un millón en la próxima carrera Y solamente tenemos medio millón, vamos muy mal, pero bueno vamos a ir paso por paso Vamos a ver, una impresionante vuelta del entrenamiento Muy bien, 15 horas para reparar, una pequeña entrevista Mira, el agente Mustafa El Sadat ha dicho que a los reporteros de medio mundo Que tu equipo va a ir a por sus clientes la próxima temporada Bueno, sí Es un grandísimo piloto, es un grandísimo piloto Entonces si lo tuviéramos, por mí perfecto Por mí, perfecto De hecho, a ver, bueno, ahora luego lo vemos aquí en los ojeadores Revisión de Boxer, tuvimos solamente un error Vale, está muy bien Gerard se impone a sus rivales Perfecto, qué mala suerte, qué mala suerte tuvimos en la última En la última carrera, que es que nos quitaron el puesto en los últimos segundos Qué mal Bueno, vamos a ver Estos dos hombres hay que cambiarlos 4-9 Siendo aquí bastantes mejores, 7-9 A ver, qué más tenemos 10-5 10-5 11-8 12-10 Pero el 12-10 todavía está cansado Venga, vamos a cambiarlo por este Y este Por un 10-6 Venga Tenemos un buen equipo, eh Tenemos un muy buen equipo Este hombre fue el que cometió un error Pero a pesar del error No lo ha bajado demasiado Vale, genial No está nada mal Tenemos buenos números Yo lo veo bastante bien Yo no sé por qué estamos tan Supuestamente tan abajo En la clasificación de De equipo de Boxer Esto lo vamos a dejar por estos dos del medio Vale 8-9-9 No está nada mal 7-4-7 Esto lo vamos a rechazar 4-4-2 7-8 Me quedaría con el otro 4-4-0 Lo rechazamos Venga Ya está Ojeadores Elsa Belliot Contratar Dice que no Eli Eli Guljin A ver Eh, nada Tampoco Seguimos Que panzón de pilotos Estos los vamos a fichar luego Estos van a ser interesantes Vale Luego en los favoritos teníamos A O en los geados teníamos también a este O no Ya no me acuerdo A ver Equipos A ver Donde está el piloto este A este El Sabbat Tenemos toda su Toda su atención Dice que puede estar interesado Vale Está aquí en favorito Vale Mustafa El Sabbat Sería bastante bueno Tenerlo a él Sería muy bueno Tenerlo a él Más que nada Porque si lo podemos Comparar con Inés Que sería la mejor Ahora mismo Nosotros ganamos Él gana Él gana Nosotros ganamos Él gana Nosotros ganamos Nosotros ganamos Él gana Y él gana Está ahí Pero yo creo que está Está Es mejor Es mejor todavía Y puede llegar a ser mejor Entonces yo creo Yo creo que este piloto Este piloto sería muy 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 bueno Vale Lo malo es que le queda un contrato Larguísimo Tío Larguísimo Pero bueno Bueno Ya está Pero que sí Que podríamos quedarnos Con ese piloto Si quisiéramos Vale Para el año que viene Porque es que No tenemos pasta Tío Es que literalmente Es que no tenemos pasta Los Tenemos Bueno Ahora mismo Tenemos un déficit De patrocinadores Por lo cual Bueno Pues A ver si ahora Ingresamos un dinerillo Vale Reparación del coche Muy bien Vamos a ver Estábamos ya mejorando Los frenos Genial Esto también Esto también Vamos a dejarlo así A ver Así Para que ya esté Ya esté al completo Un coche ya está al completo De todo Patrocinadores Ya han venido dos patrocinadores Dice Por adelantado Por adelanto Solamente me van a dar Medio millón Octavo Superior Vamos a A ver ¿Hay una espera O no? Venga Vamos a esperar Un poquito Antes de la carrera 24 días Antes de la carrera Correo Correo Informe de los Ojeadores Elisas Hammer AMR Vamos a ver Teníamos por aquí Teníamos por aquí 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 Ah no Coño En todos A ver Había por aquí Unos poco interesantes Bueno Es que ya Para lo que nos queda A ver 37 30 31 20 25 28 Estos son Ya Es que ya le tocaba a ella Vale Felipe Nuz Vale Estos son posibles Porque estos no están contratados Vamos a ver como están Vamos a ver como están De verdad estos Patrocinadores Aquí me ha llegado otra oferta Esta me gusta un pelín más Porque me van a dar Porque Bueno Ah no Si La oferta caducará En En dos carreras Vale 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 Entonces tenemos tiempo Antes de Tenemos tiempo Para elegir Vale Y este te dice Segundo Superior No Vamos a esperar Y este también Vamos a esperar Este Este a lo mejor Si lo tenemos claro Pero ya te digo Lo otro Nada Y este te está dando Pues eso Medio millón Para finalizar La siguiente carrera Nada más Seguimos Si Estamos jodidísimos Tío De pasta Es que no hemos gastado Mucha pasta Anda Mira 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 Ya por lo menos Somos séptimos En equipo de Boxer Vale Vale Patrocinadores Somos los peores Pero bueno Porque nos faltan Un par de ellos Por conseguir Seguimos Continuamos Continuamos Votaciones Y viaje Venga Vamos a dejarlo aquí A ver Informe de los jugadores Pago de La próxima semana Los jefes del campeonato Votarán sobre el cambio En el reglamento Que hará Que la distribución Del premio en metálico Sea más justo Para los equipos pequeños Sí Ya he terminado Mi informe He averiguado Todo lo necesario Sobre Esteban Valdos Ok Informe de la carrera De Arnés Nuestros mecánicos De carrera Cuentan con A ver La verdad Es que me duele decirlo Pero creo que Otros equipos Del campeonato Cuentan con mejores Mecánicos Que nosotros Sé que no es fácil Encontrar a los mejores Pero nos ayudará A mejorar Las paradas de boxeo Fiabilidad Ya Resumen de la previa Y preocupación Económica Ojeadores Ya hemos terminado Dos Eva Eva Uf Esta es muy buena Tío Y este Steve Coño Vale no Este Coño que bueno Son estos ¿No? Este Y este Vale A ver Cuando terminan Patrocinadores Vamos a ver Tres ofertas A ver Este está mal Este es el peor De todos Sin lugar a dudas Porque esto De que me den 500 por adelantado Está bastante Bastante mal Después Entre estos dos Entre estos dos Hay un Porque este va a ser Durante cuatro carreras Y este va a ser Durante seis carreras Durante seis carreras Que te den 150.000 Pues son pues 300.000 300.000 600.000 900.000 Casi un millón ¿Vale? Un millón Un millón en esas seis carreras Mientras que en el otro lado Vale Pero si fuese En cuatro carreras Sería 150.000 Serían 300.000 300.000 600.000 Mientras que en el otro lado Te están dando Te están dando 450 Más 85.000 Por cuatro Vamos a suponer Pues eso Serían 400 300.000 700.000 700.000 Vale Este supuestamente Me va a dar un pelín más de A corto plazo Entonces vamos a aceptar este Después aquí hay dos ofertas Este me van a dar Dinero por anticipado Con lo cual lo vamos a aceptar Y este de aquí También me van a dar Dinero por anticipado Sí Y encima un noveno Vale Que me hace falta la pasta Me hace falta la pasta Para Para continuar Bueno Votaciones Se ha completado el trabajo De fiabilidad Muy bien Vamos a seguir Ahora Con el Segundo 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 car Vale Por equilibrado No va a haber Este rendimiento No se va a ver Modificado Ya verás En un día No se va a modificar Nada A ver Correo Aparte de esto Estamos de brazos cruzados Ya no Y hay una nueva votación Vale Dice Esto es mentira Vamos a ver Esto es mentira Esto es mentira Esta regla Esta regla No beneficiará A equipos Peor clasificados Pero si supuestamente Esto está mal Mal expresado Yo creo Hay una diferencia enorme Entre el premio Metálico Desde el primer Y del último Beneficiando sustancialmente A los equipos punteros Y en menor medida A los pequeños Es que A ver Vamos a ver Es que No se explican No se explican bien No se explican bien Porque dicen Cambio de normativa Vale Pero me estás contando Lo que se quiere hacer Entonces ¿No? Es decir Quieres Pagos por méritos Muy altos Hay una diferencia Pero es que No explicas nada No estás dejando Nada claro Hay una diferencia Enorme Entre el premio Metálico Del primer Clasificado Y del último Beneficiando sustancialmente A los equipos punteros Y en menor medida A los pequeños Vale ¿Qué quieres hacer? Ya me has explicado La situación actual ¿No? Entiendo que esa es La situación actual Por lo cual Ahora ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque No sé Si me lo estás explicando Me estás diciendo Vamos a imponer Esto Entonces tú me dices ¿En contra o a favor? Entonces yo te digo En contra Bueno Yo voy a hacer caso A esto ¿Vale? Entonces Supuestamente Es una cosa Que va en contra Porque lo que quiero Es que Sigamos siendo Equitativos En el pago ¿Vale? De hecho aquí Es que ni me la voy a jugar Voy a botar 4 ¿Sabes? Venga Madre mía Con 2 2 y 2 Tío Menos mal Ahora voy yo Los pagos La propuesta Ha sido rechazada Lo que significa Que no se implementará No se volverá Vale Vale pues ya está Pero es que ya te digo Falta Queda Puntúan los 6 primeros Dices ¿Qué dices? Inclusive los equipos normales Tendrán dificultades Para conseguir puntos Y no Que va Ja Ja No Es los 8 Y ya me parece una burrada Serían 10 En todo caso Están entre los 10 primeros Pero bueno Ya está Te dejaremos ahí Como un tontico Anda Venga vamos Viaje a Járdenas Fíjate tú Que hubiésemos conseguido Inclusive esto ¿Sabes? Pero bueno Pero es que fíjate Que soy Décimo Décimo cuarto Noveno ¿Sabes? Es decir Que tenemos que poner Una cosa más realista ¿Vale? Instalación de las piezas Este coche tiene lo mejor Tiene el verde El verde De Tracatran ¿Vale? Lo único que me falta Es la suspensión Pero claro No tenemos dinero No tenemos money money Lo que Si sepe Sepe Es este Bueno este no Este todavía no Vale Este sí Este es que no queda más narices Este también Este es que no queda más narices Y este vale Sí Está el coche Estaba bien programado El coche A ver De gasto de neumáticos Bajo Gasto de gasolina Alto Vale Es que es un problemón esto Es normalmente un problema Porque O juego Siendo Un poquito Intentando forzar Lo máximo del coche ¿Vale? De hecho Lo que vamos a intentar hacer Va a ser Las dos cosas Vamos a intentar ser Conservador Un coche va a ser Consumidor a tope A tope Es decir Ya sabéis Ana Inés Santana Va a ser Consumidora del coche A tope Mientras que el otro Va a ser Reservado Vale A ver Ardenas Trazado A Ardenas Trazado A 98 Fade Anthony Neumáticos Ultra Mega Blandos Ultra Mega Blandos O Blandos Si Se come Si supuestamente Se come Más Se va a De gastar Mal Lo que vienen Siendo Las Las ruedas Creo que A lo mejor Me convendría Me convendría Poner Los blandos Si es tan abrasiva Como dicen Lo vamos a poner Venga Lo vamos a dejar Así Participamos A ver Paramos Inés Santana Ya sabes Lo que tenéis Que hacer Face Anthony Ya sabes Que hacer Y a correr Ahí está Bueno Vamos a ver Cómo vamos Inés Santana Salimos A pista Y 94% No está nada mal Un genial Un excelente Y un Bueno Dice Bueno Vale Pues vamos a cambiarte Ese bueno Por un Por un excelente O algo así Vale Genial Pues venga Vamos a modificar Un poquito Esto A ver si así Damos con Seguimos con los blandos Salimos a pista Y en este caso También es un 94% Dice Genial Bueno Y excelente Fíjate tú Que cosas Vamos a Bajártelo a ti Aquí te vamos a poner Por aquí El bueno Esto lo vamos a cambiar Y ya está Seguimos De Santana Madre mía Conmelo Oh De oeste Parece que nos ha quedado Muy contenta No No hemos conseguido Mejora Vamos a ver Que es lo que podemos Hacer ahora Hemos ido Al lado contrario Vale Uff Pero el lado contrario 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 Vale Excelente Genial Y muy pobre Vale Antes estábamos En bueno Vale Y queremos Ahí Queremos irnos Allí Después Aquí está Bien Excelente Aquí está Bien Excelente Creo que Vamos a triunfar Creo Ahora Seguimos Sí Seguimos Vamos a seguir En esos Cinco Segunditos Vale Vamos a ver ¿Qué te ha pasado a ti? Dice Excelente Entonces aquí Aquí lo hemos mejorado Este era bueno Y ahora es normal Por lo cual Quiere que vayamos Al contrario Quiere que vayamos por allí Y aquí está bien Excelente Y ahora está Genial A ver Si conseguimos Bajar Esto Aquí Vamos a ver Cómo va Ahora mismo Tracatran 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 Vamos Ya empezamos Con las vueltas Rápidas ¿Vale? Vale Experiencia Número 2 Desbloqueada Neumáticos Gastados Ya Vale Bueno No ha servido Para ponernos En una séptima Posición Séptima Y décimo Tercera Vale No está nada mal ¿No? No está nada mal No es lo mejor No es Nuestro mejor Resultado Pero Nos vamos a tener Que conformar Salimos por aquí Por los últimos Eso es lo bueno Lo único bueno De todo esto Es Es eso ¿No? Es que por lo menos Salimos de los primeros Vale Neumáticos Neumáticos blandos Y Desgaste Y aquí tenemos Yo diría Que Que ponemos También La parada de boxer Venga Aquí va El box Venga Configuración Inesantana Va a ser La consumidora Y este Y este personaje Va a ser El El conservador A ver Al final Que hemos conseguido Un 98 Podríamos haberlo cambiado Un pelín más ¿No? No sé No Vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo aquí Que está bastante bien Un 98 Está bastante bien ¿Vale? Vamos a guardarlo Uy No me acuerdo Este era Vesquica ¿No? Vesquica 98 Neumáticos Con El Nivel de rendimiento Más 10% Combustible Guay Venga Cambiamos Los reglajes Neumáticos Los blandos Neumáticos Bueno La gasolina A tope Y 98 Espérate A ver Este sí que hace falta Este era Este era Normal Este era bueno Y este es bueno Uff Este era normal 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 y bueno Y es que a lo mejor El salto ha sido Demasiado grande O quiere No lo sé Vamos a dejarlo así Ya Es que no vamos No vamos a hacer pruebas Ya Pero esto tendríamos Que haberlo cambiado Lástima 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 Eso va a ser Yo creo que una penalización Bastante gorda Igualmente Face Anthony Sale primero No entiendo Por qué Si yo soy Supuestamente El último Tío No Salgo Tan atrás Por lo menos En esa entana En el campeonato Supuestamente Vamos Muchísimo peor Intenta retenerlos Por ahí Un poquito Hola Dios mío Muy buena Inés Muy buena Inés Esa tercera posición Muy bien Hecha Vamos Vamos No No Vamos a calentarle un poquito los neumáticos A este Porque nos tiene bastante frío Nosotros si los tenemos más calenticos ¡Uy! No, no, menos mal Es que he visto ahí las nubes, tío Y me ha acojonado, tío No estoy acostumbrado a mirar el tiempo Eso me puede dar una sorpresa Y cuando realmente necesitamos alegría, ¿sabes? Bueno, no importa que me consuma los neumáticos Voy a entrar en Boxer Entonces, que vaya a tope Estamos yendo bastante bien, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien lo está haciendo Inés A ver, está manteniendo esa cuarta posición Que es muy difícil, tío Es muy difícil mantener esa cuarta posición Vale, vamos a meternos ya en Box ¿No? Sí, yo creo que sí Sí Nos tenemos que meter ya en Box Nos metemos otra vez con los blandos Lo llenamos a tope Nueve vueltas Condición de las piezas no hay ningún problema La rápida Nueve segunditos Venga, vamos Nosotros estamos haciendo aquí un tapón Porque los primeros ya se están de... Ya, por ejemplo De oeste, Chu Se están yendo Se están yendo Entonces, nosotros ahí Nos estamos manteniendo Estamos haciendo un buen taponcillo, la verdad Muy apañados Vamos Sin errores, ¿eh? ¡No hay! Cuanto antes digo Sin errores, tío Antes ocurren Un segundo, bueno Dentro de lo que cabe Tampoco está tan mal Seguimos consumiendo coche a tope, ¿vale? Vamos Vale Vaya mierda Vaya Ha salido el safety car, tío ¿Queréis que entre? No Ignoramos Ah, es el coche de seguridad virtual Vale, vale, vale Es el virtual Vale, vale Vale, vale Anthony segundo que ahora ya si tiene que entrar vale entonces le vamos a poner también los neumáticos blandos se lo llenamos el depósito el depósito el depósito el depósito entero es una vuelta le faltaría una vuelta lo vamos a intentar hacer vamos, vamos, vamos vamos Iné vamos Iné Amoy Iné muy bien esa séptima sexta posición y Anthony bueno pues ahora ahora tienes que ahorrar gasolina vale como sea como puedas vamos esa Inés muy bien comételo si te quedan dos vueltas así que da igual vamos a ver es que estoy muy nervioso ¿sabes? porque la estrategia que estamos intentando utilizar con Anthony es arriesgada a ver si en esas seis vueltas podemos ganar una vuelta ¿no? y podemos podemos aguantar hasta el final de la carrera box combustible si lo llenamos hasta arriba del todo sería 560 no llegamos hasta el final a ver vamos a ver para, para para, para para, para para no, no vamos a meter no sé no sé por qué no me lo llenan hasta el 6 tío ¿por qué no me lo llenan hasta 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 el 6? no sé tienen que quedar en 5 en 560 por lo cual el resto el resto de la carrera me la tengo que pasar normal ya está nos la pasaremos normal un saludo un saludo un saludo un saludo a lo mejor un saludo uno es un saludo backo ¿Qué? ¿Qué ponía? Vámonos Vamos a bajarle a esta un poquito El calentamiento de los neumáticos No pasa nada, vamos a ir Todo el mundo se tiene que meter Todo el mundo se tiene que meter Y a nosotros ya se supone que no Tres vueltas, dice Está, 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 está que no, eh Está que no Esta que no Está este que no sé, no sé, no sé Es que yo quiero que me aguante hasta el final Pero a esta A esta le faltan tres vueltas Es que faltan tres vueltas enteras Lo tiene casi, lo tiene casi Sí, bueno, no sé, es que está ahí, está ahí, ahí No, es que yo, no sé, no sé, no sé, no sé No sé Vamos Vamos, Anthony Ahí está Sexta posición Nosotros también vamos a ganar unas poquillas Hay bastante, hay bastante hueco Vamos a poder forzar un poquito el coche A ver Y es que yo siempre me lío Faltan dos vueltas Faltan la doce y la trece, ¿no? Yo creo Estamos, estamos allí en el borde En el borde, en el borde De no terminar y terminar, eh Venga, Anthony 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 primera Pero lo que pasa es que no va a llegar, eh No sé si va a llegar Nosotros también estamos haciendo muy buena carrera, eh Posiblemente Consigamos bastantes puntillos, eh Consigamos puntos Si no Si los de atrás no me comen demasiado Una vuelta Se va a quedar sin combustible, tío Se va a quedar sin combustible No pasa nada Ojalá, ojalá Ojalá Anthony Que no te superen demasiado Y que puedas terminar la carrera Te falta medio depósito Venga Medio depósito Ojalá Que Santana no te adelante Ojalá que Santana no te adelante 22 20 19 18 Venga Te falta ya el último tramo 16 15 10 6 2 0 No, no, no Pero lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Hemos conseguido el tercer El tercer El tercero, tío Qué bien Qué bien Y un octavo Madre mía Madre mía Qué carrerón Madre mía Qué carrerón Sí, sí Yo creo que vamos a seguir con Vamos a seguir con una estrategia Conservadora y activa Porque la activa Sí que me ha funcionado muy bien Con Con Inés Porque estamos consiguiendo Esa octava posición Octava Novena Décima Estamos por ahí Por ahí Y luego la conservadora También estamos viniendo muy bien Está muy bien Joder, tío Me ha encantado la carrera Me ha encantado La verdad es que el grupo Es que está bastante Bastante reunido Anthony Dios, tío Madre mía Qué, qué Dios Quiero ver la clasificación Ahora Y encima A ver si conseguimos Algún puntillo más Algún puntillo extra Va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no ¿Vale? Muy bien Jope, tío Qué bien Qué bien Madre mía Face Anthony Tío La primera vez Que veo esto La primera vez En toda nuestra historia Que vemos Esto Y Inés Se lleva su puntito Por lo cual al final Tenemos siete puntazos Cosa que nos hace Bueno, que Bueno Estamos todavía Estamos novenos Estamos en nuestra En nuestra posición Supuestamente ¿Vale? Estamos a un puntito De ser los octavos A tres puntitos De ser los séptimos ¿Vale? Y los sextos ¿No? Es decir Están bastante La parte A partir de Ser quintos Es Es posible ¿No? Uff Madre mía Pues estoy Pues estoy Pues estoy Estoy Como en las nubes Tío De verdad Es como si Como si hubiese Ganado realmente ¿Sabes? Es como si hubiera Ganado realmente Madre mía H en la Marte Una tercera posición Una tercera posición No me lo hubiese Imaginado ¿Eh? Una tercera posición Eh Bueno El resultado final Tercero La satisfacción Se la ha puesto Por las nubes ¿Sabes? La satisfacción directiva Se la ha puesto Por las nubes Comercialización del equipo Un 11% También Eso viene muy bien Que bien Que bien Esos 7 puntitos Son de oro Esos 7 puntos Son de oro Que lástima Que lástima Que no pueda ya Mejorar mucho más El coche Que lástima Porque es que No Tengo Bueno Ahora ya si puedo Pedir pasta Vamos a pedir pasta Vamos a aprovechar Ahora que la junta Directiva Está Contenta Vamos a pedir Esa pasta Ya tenemos 2 millones Igualmente Esos 2 millones Que los tenemos Que ahorrar Para poder Seguir Avanzando Para llegar Al final Para llegar Al final Del campeonato ¿No? Porque es que Es que nos falta Múnich Vale Tendríamos para Múnich Y Guildforce Pero luego Tendría un problema Para Tondela Portugal Milán Marne Increíble Tendría un problema Enorme Y no puedo Mejorar más El coche Bueno No puedo Mejorarlo Porque no tengo Es que No tengo dinero Joder Es que es un Problemón Es un Problemón Es un Problemón Pero bueno Ya está Chicos Lo vamos a dejar Por aquí El próximo día Más Y mejor Hasta luego Tendría un problema Tecnologías Dolores Es que Para llegar Es que Tecnología